El Dr. J. Bentley, médico retirado, vivía en la planta baja de un edificio en Coudersport, Pensilvania. La mañana del 5 de diciembre de 1966, el trabajador Don Gosnelli entró en el sótano de ese edificio para leer el contador de gas. En el sótano flotaba un humo azul de olor extraño. Gosnelli descubrió por casualidad en un rincón un montón de cenizas. Nadie había respondido a su saludo al entrar, de modo que decidió ir a echar un vistazo al anciano en retiro. En el dormitorio había el mismo humo extraño, pero ningún rastro del Dr. Bentley. Gosnelli miró en el cuarto de baño y se enfrentó con una nueva visión que no olvidará jamás. El suelo estaba quemado y en él se abría un enorme hoyo por donde se veían las tuberías y vigas que habían quedado al descubierto. Al borde del hoyo vio una pierna marrón desde la rodilla hasta abajo, como la de un maniquí. No miró más. Gosnelli huyó del edificio a toda prisa y fue a dar parte de su macabro descubrimiento.